...es del Team Soledad. Se enfrentan Luciana Yrigoyen versus Emanuel Rivero Fama. Luciana tiene 28 años, es de Río Cuarto, Córdoba, y fue robada del Team Montanar por la Sole. Es más, la Sole se la ganó a Lali y ahora la tiene aquí en su equipo. Vamos a escucharla a ella. Va a cantar este tema de Rocío Turcal, como tu mujer, Luciana Yrigoyen. Rocío Turcal Soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ves, que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Y te digo, mire, pues así lo has querido. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú. Con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, ve y vuela libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver. Aunque a tu lado no me puedas ver como tu mujer. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti. Con todo lo que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, ve y vuela libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver. Aunque a tu lado no me puedas ver como tu mujer. Como tu mujer. Luciana Erigosen, como tu mujer. Ahora es el turno de Emanuel, tiene 33 años, es de San Rafael Mendoza, va a cantar. Del Puma Rodríguez, dueño de nada. Con ustedes, Emanuel Rivero, fama. No soy yo, el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo, el que hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo, ese a quien tú le dices, mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Una regril que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Dueño de mí, dueño de qué, dueño de nada. Un arma aquí que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada Dueño de nada Dueño de nada Emanuel Rivero Fama ¿Cómo están? Hola Emanuel Hola Marri Hola, ¿cómo están Luciana? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Bueno, llega el momento de la decisión de Soledad En momentos nada más ¿Cómo los vieron Mau y Ricky? Emma, decir que Esto suena muy extraño, pero estoy tan feliz De que no hayas sonreído durante la canción Tenía miedo Cuando arrancaste a cantar y arrancó la canción Yo pensé que iba a haber Un cantante Un estilo de intérprete específico Pero vi este lado De ti ahora y dije Wow, Sole, podría ser muy interesante Ver ahora que Tiene ese mensaje que me imagino Que le pudiste haber dicho tú capaz Que concientizara lo que estaba cantando Que no era capaz de un motivo de sonrisa Lo hablamos Y ya eso es algo Tengo muchos sonreidores en el grupo No sé qué pasa Tengo muchos que hay que sacar Un grupo feliz Me ilusiona Me emociona Porque si me hubiese imaginado ¿Sabes? Es como cuando tienes un carro al lado Que pega los frenos Y está a punto de darle al frente Y alcanza a no darle Pero igualito Estás como Ahí viene, ahí viene, ahí viene Uf, menos mal que no Me quedaba justo, digamos Al límite Estaba ahí justito Y eso lo sentí Pero algo que me gustó mucho de ti Es que tú cuando cantaste Se sentía mucha experiencia En cuanto a tu lenguaje corporal Cuando empezaste a cantar Dije, ay, bueno Había una cantante Había una profesional Eso lo tienen los dos igual Creo como el escenario Se les nota Pero disfruté mucho tu presentación Sufrí un poco ahí Con algunos momentos Que vocalmente no estuvieron bien Pero también debo decir Que estoy altamente sorprendida Con Emma Creo que hoy nos regaló Como otra cosa de él Pero la verdad es que hoy Siento que vimos algo Más profundo tuyo No sé explicarlo No tanto el personaje del cantante Hoy apareció otra cara De ese cantante Y creo que fue muy interesante Eso hace, por ende Sole, no sé si ayuda Que en lo personal Me quedé bastante más enganchada Y copada con lo que hizo Emma Esta noche Gracias Ricardo Respecto a Luciana No tengo muy claro qué opinar Porque yo podía imaginar Que Las partecitas de arriba A las que no llegabas Y cuando llegaste Y te atreviste al final Porque al principio bajaste Para que no se te notara Que estabas desaforada De tu rango Se notaba muy accidentado Entonces tu timbre de voz No debería ser un problema Llegar ahí arriba De acuerdo al timbre que tú tienes Deberías pasarlo Pero como tranquila Capacidad de colocación Puede ser Yo creo que Exacto Que te invitaría Un poco de nervios Un poco de nervios también Sí, pero Como que Después de la vez pasada Como que ahora decidí Salir a disfrutar Ya te entiendo Perfecto Yo entiendo que Para ti Tú disfrutaste Como que Dijiste Aunque me salga mal La idea es que no salga mal Siempre es la idea Pero bueno Sabes que puede pasar Ya, está bien En el caso de Manuel Me encanta Escucharte cantar tango Entonces si hay algo Que me ha Llamado la atención De ti En este programa Es que eres el defensor Del género Y si yo fuera Sole Te regresaría ahí No te voy a decir Con quién me inclinaría Pero creo que Ha sido El knockout de hoy Es como Bastante obvio No Soledad En principio decirles que Les agradezco Aceptar el desafío De cada canción Y bueno Ya tengo una decisión tomada ¿Quién ha ganado Este knockout? Me voy a quedar con Me voy a quedar con Emanuel Vamos a escuchar tango En el futuro Muy bien Felicitaciones Gracias Bueno Emanuel entonces Sigue la voz argentina Es uno de los ocho artistas De los playoffs De Soledad ¡Vamos! Felicidades ¡Vamos Ema! Me encantó conocerte Igual Rock Rock Felicidades Eso es lo más importante De todo mi rock A ti también Gracias Con todo Felicidades Muchas alegrías Gracias No se abre la posibilidad De robar a Luciana Luciana Algo para decir La chica robo La chica robo La chica robo Sole la admiro Desde que Desde que Casi te digo Desde que 5 o 6 años Que tenía Que reboleaba un poncho Y que me haya tocado ahora Y que haya estado conmigo Enseñándome La verdad que Para mí es muchísimo Yo sabía que Con esta canción O me salía excelente O me caía la fosa Con cocodrilos Que le dije los otros días A Sole Y ella se reía Así que Súper agradecida Con vos Sole Por la voz O sea estoy acá Gracias a Sole Si no ya no estaría Por tu oportunidad Te súper agradezco Muchas gracias Un placer Gracias Vamos Lu Con todo Lu Muchas gracias Gracias A ustedes 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 Vamos Gracias por todos Vamos Dale Vamos Felicidades Yo creo que Manuel No tiene que salir del tango Pero también es cierto Que el programa Tiene un trayecto largo Entonces creo que el público Necesita ver Que puede hacer otras cosas Y esta era la ocasión Luciana creo que le ganó el miedo Porque la verdad es que ella Tenía un temón Y lo había hecho tan lindo En el ensayo Y tiene una voz tan especial Que yo creo que si No hubiese estado tan nerviosa Me hubiese hecho las cosas Mucho más difíciles